Adriana, el doctor Juan de Leonardo, Cecilia, amigos televidentes, hay algo que coincide con nuestros invitados, los candidatos del Movimiento Sin Miedo, y es que ambos fueron ex aliados del partido de gobierno. Hoy están a la vereda del frente, conocen seguramente muchas cosas que están sucediendo al interior del movimiento socialismo y fuera del MAS ahora. Pero estas son las imágenes, cuando eran aliados, Álvaro García... ¿Recuerda qué año era, Adriana? 2005. 2005. Usted se lanzó, fue una de las primeras que se lanzó a hacer... No, no fui una de las primeras. Fui la primera. La primera. La primera. Usted dice yo fui la primera. Por supuesto, porque eran leprosos. Ahora son sus socios, sus grandes socios, comen en banquete. Pero los que... Juan los salvó de la cárcel en dos oportunidades, yo les salvé la vida varias veces. ¿Cómo? Pues lo querían matar. Y nadie lo podía sentir. O sea, para que la gente que está siguiéndonos... ¿Cómo le salvó la vida a Adriana? En el sentido de que no, no matar en el sentido de matar literalmente, sino la agresión que él, me refiero... Que no lo podían ni ver, no que lo querían matar. ¿Querían agredirlo? Permanentemente, porque no lo quería. No que me ponía al frente. O sea, yo me voy a poner al frente por mis proyectos, por mis principios, como lo haría en este momento por Juan, por Marcela, por el movimiento, por lo que creo. Pero en este momento lo hizo por Álvaro, o por la gente del MAS. Por supuesto, por mis compañeros. Y el país creyó que el país debe cambiar. Y apostamos por ese proyecto. Pusimos los sueños, las ganas, el trabajo. Y creo que lo que hay que valorar, lo que hay que valorar es cuando uno encarna un proyecto cuando no hay poder. Algo que a mí me caracteriza es que en las alianzas que hemos hecho, que he hecho, es cuando no hay poder. Ahí ellos querían ser algo, ¿verdad? Ahora, entonces la mayoría de la gente, la mayoría de la gente de los nuevos políticos, se van donde hay poder. Porque es más fácil. Porque es el país del acomodo. Han pasado ya desde el 2006, saquemos sus cuentas, van a ser ya nueve años. Usted manejaba hasta el vehículo en algún momento. Y había una cercanía. Yo manejaba mi vehículo. Había una cercanía, sin embargo, digamos, un trabajo, se veía que había un trabajo conjunto. Usted recogía, por ejemplo, Álvaro, lo llevaba al aeropuerto. A él, por supuesto, a los dos, a los dos. Una vez lo tuvimos que meter en el baúl. ¿En el baúl? Sí. ¿Cuándo fue eso? Allá en el 2004, 2005, porque él se orinaba en los pantalones. Era cobarde como él. Fue literal, Adriana. Dios mío, qué hombre más cobarde. Sí. Me decía, me van a pegar, me van a pegar, bueno, al baúl. Entonces se escondía en el baúl. Sí, algunos grupos que ahora son sus amigos. O sus aliados. Sus aliados, sus socios. Pero, bueno, este... ¿Y qué le recuerdan estas imágenes, Adriana? Nada. Yo creí en ese proyecto. Creo que este país debe cambiar. Creo que la democracia debe ser plural, incluyente. Pero yo soy libre, independiente y soberana. Yo no me dejo imponer. Detesto los lacayos y los serviles. Y como no le debo nada a nadie, solamente a mis padres, a mi santa madrecita, a mis padres y a Dios que nos creo. Yo me siento con el derecho de decir lo que me gusta y lo que no me gusta. ¿Me entiende? Y yo no me dejo influenciar por lo que creo que es injusto. Yo jamás haya sido complejo. Y esto ya estaba pronosticado que iba a fracasar en el sentido de que la alianza se iba a romper o el apoyo se iba a quitar. Porque yo jamás apoyaría a un autoritario, a un abusivo, a un corrupto. Y me pueden engañar, pues, momentáneamente como engañaron al pueblo. Pero yo les dije, y salió en el deber muchísimas veces. Tengo notas escritas en todos los medios de comunicación. Me oyeron, pero no me escucharon. Entonces, se veía algo... Yo lo vi venir. Entonces, son nueve años de lucha contra este régimen. Y curiosamente, los revolucionarios y los contestatarios nacen del mismo seno de la revolución. El TIPNIS era gente que lo apoyaba en Morales.